La emisora Yariguíes Estéreo continúa con sus encuentros para fortalecer su compromiso con la comunidad en el marco del trabajo de responsabilidad social que ellos hacen. En esta oportunidad, el aprovechamiento de la energía solar con la instalación de paneles fue el tema principal del encuentro. El encuentro Yariguíes es un encuentro para que no sabemos realmente, no tenemos un conocimiento como ciudad. Yo no soy ningún experto en el tema, pero tenemos que volvernos expertos, tenemos que conocer y tenemos que saber porque sabemos el potencial que tenemos con este sol parranqueño. Que conversemos, traemos siempre algunos especialistas, hoy tenemos a la primera gran empresa de Barranca Bermeja que está implementando en muchos lugares todos los pátiles solares, toda la captación de energía solar. Agregó el Hash Merlano que es importante el aprovechamiento de la energía solar para la construcción de proyectos donde los ciudadanos sean los más beneficiados. Ya un desarrollo legal, un desarrollo tecnológico a nivel de empresas en el mundo, pero sobre todo en Barranca Bermeja ya hay proyectos que se están ejecutando. Tenemos la gran sorpresa de la electrificadora que ya hizo un gran montaje de energía solar, pero las empresas industriales de Barranca, casas rurales, casas urbanas, todas ya están en ese proceso de implementación. Hay muchos tabús, pensamos que es muy caro, que no se puede hacer, pero pensemos que y démonos cuenta que ya en Brasil, Chile y en gran parte del mundo ya hay un desarrollo grandísimo que está operando. Invitó a la comunidad a apoyar estas iniciativas que ayudan al planeta Tierra, como la construcción del panel solar en la electrificadora de Santander, proyecto con el que esta compañía suministra energía a las oficinas administrativas.